Y otro tema, otro incidente lamentable que ha conmocionado al país en el que también está involucrado un vehículo es la violación y muerte de la joven Esmeralda Richies en Igüey, en la zona de Bávaro. Y en el día de ayer nos enteramos que la esposa de este profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, presunto autor de la violación de la joven, pues su esposa fue detenida porque ella vendió el vehículo, el vehículo en donde presuntamente ocurrió la violación. También nos enteramos en el día de ayer que la persona que compró el vehículo también se encuentra detenido. No sabemos los motivos por qué lo detuvieron a él. En el caso de esta señora, la esposa de John Kelly Martínez, que también trabaja para el Ministerio de Educación, las autoridades consideran que al vender el vehículo trató de encubrir el crimen. Esto estará por determinarse en el futuro si es que la someten ante la justicia. Pero al menos en el día de ayer estuvo detenida. Vamos a ver lo que dijo su abogado. Me van a tener de frente, me van a tener de frente porque le voy a poner a querellas a Mercedes Santana, le voy a poner a querellas a Fiscalía, le voy a poner a querellas a que entrega por eso, que yo lo que soy de abogado, por estar especializado con la familia, y esto no debe ser así, que ellos saben que tienen que tener preso y no lo tienen preso. Sí, que también entiendo un poco la reacción del abogado porque esta señora sí vendió el vehículo, un vehículo que no habían incautado las autoridades cuando lo tenían que hacer, pero no conocemos el motivo real de la venta del vehículo, si lo hizo por desconocimiento, por temor, por repudio, quizás si es a su marido, son muchos los elementos, y ella no se había escapado, tiene hijos y tiene arraigo. ¿Cuál es la necesidad de tenerla detenida? Sí, así es, en este caso, en el caso de Higüey, hemos visto un ministerio público actuando de manera torpe, totalmente torpe, elementales, porque caramba, ¿cómo se explica que no hubiera sido incautado el vehículo? O sea, el vehículo fue una evidencia, habría que investigarlo, o sea, se justificaba que por lo menos, hasta que las cosas no tomaran su curso de aclaración, bueno, ese vehículo estuviera en manos de las autoridades. Desde el primer momento, Ana, se sabía que el vehículo estaba implicado en el hecho, o sea, ¿por qué seguía en manos de la familia, es decir, de la profesora? ¿Por qué seguía? Si ella lo vendió, si ella tuvo la oportunidad de ponerlo en el mercado y venderlo, fue por negligencia de las autoridades, no por negligencia de ella, no porque el vehículo es de su propiedad, y si es de su propiedad, y ella lo tiene todavía en sus manos, ella puede disponer de él en el momento que lo entienda. Si lo vendió, fue por negligencia de las autoridades, y no por negligencia ni inobservancia de la profesora. Ahora, lamentablemente hay que decírselo al Ministerio Público de Higüey. Sí, y así como vemos toda esa torpeza, todas esas omisiones del Ministerio Público en la provincia de La Altagracia, en el municipio de Higüey específicamente, vemos y no deja de admirarnos cómo la policía y el Ministerio Público han sido diligentes en el caso de La Guayiga. Ustedes dirán que ya hace un buen tiempo de esta desaparición y asesinato, pero se percibe que ha habido una investigación, una investigación seria, que ha habido apoyo técnico, porque señores, en este país, disque del tercer mundo, pero hay cámaras por donde quiera, por donde uno menos se imagina. Y las cámaras de seguridad han demostrado que son un buen aliado para esclarecer muchas situaciones de violencia. Y saben qué, saben qué, Ezequiel, saben qué, Ana, esa misma diligencia que ha aplicado la Policía Nacional para el esclarecimiento del caso de La Guayiga, pienso que es... Que todavía, o sea, pero están en camino. Para encaminar el proceso. Sin embargo, para el caso del asalto a la estación de combustibles en Los Mameyes, todavía la Policía Nacional no ha dicho nada. Una palabra no ha dicho al respecto, simplemente que está en investigación el caso. Y para ese caso, valga la redundancia, también se aplica la tecnología a la que hace referencia Ana. Todo el mundo sabe que todos los movimientos en esta ciudad están registrados en cámara. ¿Cómo es posible que un contingente de personas entrara a esa estación de combustible, cometiera un atraco, abordaran un vehículo, una camioneta, y la camioneta, y esas personas desaparecieran? No hay rastros de ellos, no ha habido información de ellos, y la Policía, nada, silencio total. Bueno, el silencio también es incluso más grave, porque recordemos que sí hubo algunas medidas de coerción, pero la Policía nunca nos dijeron que había habido datos detenidos, nunca dijeron cuál había sido la organización, cómo se había planificado, pero de pronto nos enteramos que había detenidos y que ya los habían sometido a medidas de coerción, sin ningún otro detalle. Eso verdaderamente llama la atención. Oye, yo acabo de tener lo que la gente llama un déjà vu. Cuando escuchaba a Diógenes, yo pensaba que tú ibas a decir que no se ha esclarecido nada del caso Vimenca. Han pasado 23 años, ¿verdad? Eso fue en 1492, cuando llegó Colón, Ana. Claro, nunca supimos nada del caso Vimenca. Y ahí hubo muertos, de hecho, en este caso. Y ahí hubo muertos, de hecho, en este caso.